A comienzos de 2018, Miguel Ángel Osorio Chonag dejó la Secretaría de Gobernación en su intención por buscar la candidatura presidencial. Del PRI, no lo logró, y en un hecho sin precedente en este partido se designó como candidato a un externo, José Antonio Mitz, quien perdió frente a Andrés Manuel López Obrador. Como nunca los empresarios más poderosos de México manifestaron públicamente su rechazo a las políticas públicas impulsadas por López Obrador, quien incluso los calificó como una minoría rapaz que puede interesar. Hermano de AMLO integrará gabinete estatal en Tabasco. El tabasqueño cumplió con aquello de que, la tercera es la vencida, y no solo obtuvo una ventaja histórica el primero de julio, sino que se llevó carro completo. Un mes. Después de su triunfo salió en libertad la maestra Elba Ester Gordillo, después de más de cinco años de encierro. Justicia este 2018 también marcó la discusión en México sobre la regulación de la marihuana para uso recreativo y sus sustancias activas para uso terapéutico, así como el otorgamiento de permisos para la elaboración y comercialización de productos con base en cannabis, donde hubo tres agendas involucradas, la sociopolítica, la económica y la médica. La primera tiene que ver con arrebatarle al crimen organizado el negocio del cultivo de la planta, su distribución y comercialización, y así reducir la violencia y la criminalización de los consumidores. Política la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo muy activa este año. Los jueces federales quienes pocas veces muestran su rostro hicieron un pronunciamiento público en contra de la decisión de López Obrador de bajarles el sueldo a través de la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos El ministro Alberto Pérez Dayán congeló esta reforma al admitir una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Morena. Le inició un juicio político en la Cámara de Diputados. Te ofrecemos un vistazo a los hechos que marcaron este año que acaba febrero. Narcomenudistas en la UNAM en este mes quedó de manifiesto la existencia de narcomenudeo al interior del campus. El 23 de febrero, alrededor de la Facultad de Contaduría y Administración ocurrió una balacera que dejó como saldo dos hombres muertos. La versión oficial señaló que los baleados eran narcomenudistas y que el hecho era una respuesta precisamente a las medidas que la UNAM estaba tomando en contra de la venta de droga en sus campus. Haber ignorado la inseguridad y el narcomenudeo no era una opción en una comunidad como la nuestra solicitar su desalojo por Las fuerzas policiales representan un riesgo de violencia armada en donde pueden salir lesionados inocentes y no por ello se podría garantizar la ausencia permanente de los narcomenudistas, aseguró el rector Enrique Graue en un comunicado. También puedes leer, Congreso Realizará audiencias públicas para definir Guardia Nacional Enter Las medidas implementadas por las autoridades universitarias se determinó en rejar las áreas libres donde presuntamente se vendía droga, como el área verde conocida como Los Bigotes, a la entra del Metro Universidad Instalación De más cámaras, mejor iluminación, filtros en las entradas vehiculares de Ciudad Universitaria y la creación de una comisión de Seguridad al interior del Consejo Universitario Mayo, López Obrador V.S. Empresarios en un desplegado publicado en medios nacionales el 3 De mayo, el Consejo Mexicano de Negocios reclamó las declaraciones de AMLO sobre un cabildeo de los empresarios a favor De Ricardo Anaya Ese mismo día, al participar en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, López Obrador acusó Que el CMN representa a una Minoría Rapaz Julio, elección presidencial después de 18 años de buscar la presidencia de La República Andrés Manuel López Obrador ganó en su tercer intento como el candidato más votado en la historia de México, con 30 millones de votos y 53,17% de los sufragios de la elección más grande que haya Tenido el país, venció a sus contrincantes Ricardo Anaya y José Antonio Mitz, aspirantes de los partidos Acción Nacional y El Revolucionario Institucional, respectivamente Ese día, desde la plancha del Zócalo, López Obrador abrazó su triunfo como el primer gobernante De izquierda y anunció que con ello, venía lo que denominó, la cuarta transformación de la vida pública del país A Palacio a la chingada, a Palenque, Chiapas, pero yo creo que va a ser a Palacio porque la Gente quiere que haya un cambio verdadero, dijo en la plancha del Zócalo durante su documental biográfico, esto soy Política Agosto, reaparece Elba Ester Gordillo, sale de la cárcel el 8 de agosto, la maestra Elba Ester Gordillo Morales fue Absuelta de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que la mantuvieron presa más de Cinco años Ella reapareció públicamente una semana después y desde ahí llamó al magisterio a defender sus derechos y buscar Un nuevo liderazgo para la organización El magistrado del primer tribunal unitario penal, Miguel Ángel Aguilar López, el mismo que Le otorgó la prisión domiciliar en 2017, determinó la cancelación de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero En contra de Gordillo, te recomendamos, acusados de desvío, ahora manejan Secretaría del Bienestar La maestra fue acusada por el Ministerio Público Federal de desviar más de 1.900 millones de pesos del SNT, cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita Y utilizar un esquema similar al de los grupos delictivos para ocultar el origen y destino del dinero Durante todo, el proceso casi nunca permaneció en una celda oficial, ya que la mayor parte del tiempo estuvo internada en centros Médicos debido a presuntos problemas de salud Noviembre, tejen la regulación del mercado de cannabis a principios de este año El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, instó a legalizar el uso recreativo, la producción y venta de la Marihuana en zonas turísticas como la Riviera Maya, en Quintana Roo, y Los Cabos, en Baja California Sur Con el objetivo de convertirlos en destinos más seguros y los turistas extranjeros no sean criminalizados, encarcelados o extorsionados por su pleno Consumo El pasado 8 de noviembre, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, en su calidad de senadora presentó una Iniciativa de ley general para la regulación y control de la cannabis, con el propósito de contar con un marco Jurídico en el uso de la marihuana con fines personales, científicos, comerciales y exenta a los menores de edad Para, otorgar licencias y permisos para sembrar, cultivar, cosechar, transportar, procesar y comercializar cannabis, por un plazo de 5 y 10 Años Sociedad así, se permitiría sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración destinadas Para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando la producción de cannabis no sobrepase los 480 gramos por año Asimismo, las personas tendrán que registrar sus plantas ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis en un Padrón anónimo no público Diciembre, toma de posesión de AMLO Andrés Manuel López Obrador juramentó como presidente de México el pasado 1 de diciembre de 2018 Luego de perseverar en tres ocasiones, 18 años transcurrieron antes del histórico triunfo que marca Un parteaguas en la vida política del país, con la llegada de la izquierda a la primera magistratura Le fue colocada la banda presidencial de manos de otro líder vitalicio, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo Luego que en las urnas López Obrador obtuvo más de 30 millones de votos Política un protocolo que reunió a presidentes, jefes de estado, un rey y un príncipe, diplomáticos, religiosos y líderes económicos, obreros, campesinos, académicos, inversionistas e intelectuales Que presenciaron su toma de protesta en San Lázaro La ovación que ha sido el sello de los que llegaron Al poder, es un honor estar con López Obrador, que fue arrocado desde su entrada al salón de plenos Con Saludos, palmadas y todos sus morenos solicitaban una selfie 2 de enero de 2019, habrá nuevo presidente de la Suprema Corte El año arrancará con la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación La elección Se desarrollará en la sesión del 2 de enero del Pleno de la Corte La cual estará presidida por la Ministra Decana, Margarita Luna Ramos Y el nuevo presidente saldrá entre los cuatro aspirantes que se apuntaron Se trata de Los ministros Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Sociedad Justicia